Rusia también espera lo mejor, dice que mantuvo conversaciones ya online con el presidente electo, que básicamente espera lo mejor y que agradece el apoyo que ha tenido el presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra de Zelensky. Te cuento, Sofi, que desde acá... No, 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 no está ahí.